Valiente Valleant 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 No muero al chavita, por favor. Correle, correle, correle. Volé porque me di a la fuga, lo traía atrás y me iba a matar. Me bajo, recupero sangre y voy con Chiqui. Estoy arriba de la montaña, aquí. Pongo botiquín y tomo dos aguas. ¿Eres tú? No, yo estoy recuperándome arriba de la montaña. Si puedes no te enfrentes para que no me dejes solo. Aquí estoy. No te veo. Sigo sin ver. No salgo. Ahora sí ya salgo. De hecho, por eso estoy atacando. ¿Estás atacando? Sí, por mí, hermano. Otro, 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 otro. Otro para su caso. Cargando. Va a su caso, va a su camino. Va a su caso, va a su camino. Ay, chírales, tírale, tírale, tírale. Ya le tiré la otra. Aquí está. Cargando va a su caso. Marca. Aquí, aquí. Se cargó a su compañera. Aquí. Súbete, David, rápido. Se bajaron. Aquí están. Aquí están. Chale, 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 chale. No, 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 no. Esto es todo. A bailar. Hola, Rifa. Esto es todo. Estuvo bien, esa. Los últimos cinco. O sea, que hay dos equipos. Detrás de la roca, chavita. Están los dos. Muévete con precaución. Guarda tu distancia. Baje un montón a ese perro, ¿eh? Oh, ¿quién te bajó? Este. Va a ser el misil ahí. Ya se echa a correr. Está por acá. Anda por aquí. Ya no le... Están bajando, David. Ah, no te hagas eso. Yendo a zona segura, chavita. Ya estoy en zona segura y me encierro. ¿Tienes todo? Ay, malditos. Aquí están. Hay un huérfano por ahí que está esperando, ¿eh? Carga tus armas. Y marca zona segura, chavita. Vas a ir en el río. Avanzalo. Ya me dispararon otra vez. Construyendo. No, no, no. Me caí. Ahí está el otro. Al frente de ti. Me caí. Maldición. Estoy en zona segura. Entonces no me importa lo que pase. Chavita, ahí está. Revíntalo. En el árbol. Viento. Ahí está. Carga tus armas mientras corres. Falta el último y no sé dónde está. Aquí está. Lo acabo de ver. En el arbolito. Construye. Arbolito. Ahí. Voy, 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 voy. Agua, chavita. No te expongas de más. No es un holograma, David. Sí, es un holograma. Ahí es uno fuerte. Eso es clavo. Construye, construye, construye. Eso es todo. Ya llegamos dos seguidas. Esto es todo, hombre. Se desesperó. Chista. Uy. No inventes. ¿Es lo que tenemos de vida? No, voy a morir. Ya morí. ¿Qué pasó? Váyanse. Es que vine por botiquines. Cuánté uno. Pero ya no alcancé a curarme. Un favor, mamá. Allá arriba están los enemigos, chavita. Ya morí. Ya déjalo, David. No vengas. No vengas. Sí. Ah. Te quebraste, chavo. Fui por Toño. Ay, güey. Bueno. Uno más y ya me voy a dormir. No, pues todo, yo creo. Yo voy a darle a una. No. Y me despierto a las cuatro. No manches. Todo puede ir por los botiquines. Creo que te hubieras puesto uno y ya después... Au. Es que ya no tenía... Ya nada más tenía 10% de vida. Y en cuanto me tocó el umbral, fue cuando me morí. Son los últimos cuatro. Por poco y lo matas. Dos. Izquierda. Atrás. Ay, no manches, biche negro. Son tres. Son tres. Están bien perrón. Están bien perrón. Están bien perrón. Están bien perrón. Pues estamos dentro del umbral, nada más espérate. Ya empezaron a dispararnos. Me disparan. No sé quién, pero me disparan. Acuérdense que están los de aquí. Estoy marcándoles. Pero esos son los hologramas para que no gasten munición a los otros. Están aquí en la salinera. Sí, ahí están. Aguas con los hologramas. Ya se prendieron y les van a empezar a disparar a ustedes. Sí, ya vi. Ya voy aquí. Hay menos acá arriba, ¿eh? En el puente hay menos. Pincho. Es un equipo completo. Pues cúbranse para que no les... En el puente hay un arbusto. Vamos a avanzar hacia acá, ¿no? Por abajo del puente. No, porque viene, viene. Hay un equipo hacia atrás. Atrás. Negro, vas hacia un equipo. Estoy cubriéndome, porque la neta no sé. Ya los vi aquí, están. Ellos también ya me vinieron. Vine hacia mí, aquí está. Muerto. Vine a su compañero. Aquí está su compañero. Él la está descubriendo. No, ya no está descubriendo. Me están dando. Ya me mataron. Ah, llegaron metiches. O sea, les dije que estábamos en medio de un relajo. Estaban en el puente y estaban a la derecha. Ah, ya llegaron. Lo esperabas arriba y cayó en el baile de suelo. Ajá. Estaba esperando desde arriba. Toño, son los últimos cuatro, ¿eh? Ten cuidado. No, quiero ver dónde están. Debe estar en la islita ahí. Y a tu derecha están los otros. Son dos. Son dos. Van ahí en la islita, enfrente. No te tapas. Muévete. Ahí viene el umbral. Ahí viene el umbral. Correle, correle. Es el que más baja. Correle, 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 correle. Aguas a tu derecha. Ahí están enfrente. Eres el último, Toño. Uno contra uno. Te falta avanzar, gordo. Sí, estás muy a la orilla. Más, 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 más. Vas hacia allá, ¿eh? El tiburón ya está atacando. El tiburón está haciendo el paro, gordo. Ahí lo tienes enfrente. Aprovecha y rompe los ticos y... Arriba de tu cabeza. Ten cuidado, ¿eh? Ahí está enfrente. Ahí más, ahí más, ahí más, ahí más, ahí más, ahí más. Ahí más, ahí más, ahí más.